Hola princesas y bienvenidas a las noticias en el dios de los autos inmortal La noticia de hoy en el mundo motor señoritas es que Honda ya anunció, acaba de anunciar el cambio total a electrificación utilizando baterías en estado sólido ¿Cuál es el año 2040? 2040 es el año en donde Honda dice cambiamos al 100% a electrificación generando cero emisiones en toda nuestra línea de producción de todo el grupo Honda Dícese toda clase de vehículos, no solamente automóviles sino también las motocicletas de Honda, las podadoras de césped de Honda, los barcos de Honda, etc, etc Además anuncian que para el año 2040 también planean tener una flota entera de vehículos a celdas de hidrógeno Honda asegura que el objetivo es ponerse a la par de las propuestas de electrificación que ya han puesto algunos fabricantes automotrices como es el caso de Cadillac y de Volkswagen En esos casos ya anuncian una electrificación total para el año 2030 Jaguar por otro lado ha sido mucho más ambicioso junto con Volvo para decir electrificación total para el año 2025 Honda ¿Por qué no es tan ambicioso? ¿Por qué no quiere cambiar tan rápido la electrificación? No porque odien al medio ambiente o porque odien el rumbo de la industria simplemente porque Honda es otro estilo de fabricante Recordemos que es una marca generalista que vende autos para las masas Los autos eléctricos y la tecnología en la actualidad de los mismos no es muy económica Entonces si electrifican absolutamente todo obviamente no te van a poder vender una WRB a precio de 4 chicles y una pasta dental Ni te van a poder vender un Honda City tan barato como es el Honda City Pero por otro lado el fabricante japonés también anuncia que para el año 2024 o sea en un par de años solamente La cantidad de vehículos eléctricos a comercializarse en Estados Unidos ya tiene que ser mayor a los vehículos a gasolina que se comercialicen en dicho país Al trato 2020 ya ha anunciado del que ya hemos hablado muchas veces de Gundam con General Motors Esta transformación radical y muy rápida comienza este año con Acura Que ya nos ha presentado dos vehículos crossovers uno un crossover mediano y uno un crossover full size 100% eléctrico y para la segunda mitad de la década o sea pasando el 2024 Honda anuncia adicionar aún más vehículos eléctricos progresivamente con una sola plataforma fabricada in-house en Estados Unidos Que se llamará e-Architecture en colaboración con General Motors Para que para el año 2030 ya por lo menos el 40% de su producción total esté utilizando esta plataforma global Por otro lado hablando de las baterías de estado sólido Honda anuncia que para la segunda mitad de la década estará ya entregando desarrollos concretos de esta tecnología A la que ellos le están metiendo todo el punche Mientras que otros fabricantes como por ejemplo Toyota apuestan por las celdas de hidrógeno Ellos apuestan por las baterías de estado sólido ¿Por qué? Porque ellos aseguran que estas baterías van a aumentar dramáticamente la capacidad de carga y descarga de las mismas Dícese la capacidad de andar por más millas por más kilómetros Y al mismo tiempo la capacidad de entregar más potencia a los neumáticos de los autos eléctricos de Honda Y de hecho el primer prototipo de las baterías de estado sólido de Honda Se van a dar a conocer para finales de este año 2021 Dicho esto suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos ¿Tú qué crees sobre la electrificación? ¿Crees que las marcas están tomando el camino correcto? Déjame saber tu opinión en los comentarios Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido El Dios de los Autos Chao